años. Caballo Viejo, vuelve este 15 de septiembre. Atención, señoras y señores, atención, acaba de ser expulsado de la carrera Gianluca Brambila, acaba de ser expulsado de la carrera Gianluca Brambila, ha sido expulsado Gianluca Brambila de la carrera. Este es el hombre que tuvo la pelea con Robli, con Iván Robli, el Team Cop. Nos imaginamos que a Robli también. También, no, y es que más esa es la determinación de tomar y ya lo habíamos anunciado, lo había pasado en la historia de la pelea de Armando de las Cuevas con Juan Carlos Arias. Ahí está justamente el momento en que se lían a golpes. Ahí está, ahí está los dos. Claro, pelea, golpe, usted que es un arrabal de boxeo justamente lo hizo. Pero yo estaba recordando aquí a Marcos Pérez, con todo el respeto, pero, pero, qué golpe. Ahí está, mire, se va de la carrera. Claro que está bien, tranquilo, nada justifica, porque es que aquí hay 150 millones de televidentes y hay niños y hay señoras y el reglamento lo dice además. El ejemplo que hay que dar, el ejemplo a seguir, se va este jovencito Brambila y seguramente se va Iván Rofni, el del Team Cop también. El reglamento existe y el reglamento hay que cumplirlo. Esperaron los comisarios de la carrera, hizo el trabajo, lo que sea, tomaron la decisión y espera el carro Escoba para subirse. Eso también que le quede de ejemplo, mi querido Brambila. Los amo, dice el hombre, de todas maneras, vea, se va con el corazón, ama, sí. Muy bien, perfecto, Brambila, hay que rectificar justamente la acción. Recuerde usted, Lucho, y televidentes en el Tour de Francia expulsaron a José Joaquín Rojas directamente en la etapa por haberse colinchado, como decimos en Colombia, de un vehículo, el equipo del Movistar. E inmediatamente los árbitros y jueces se dieron cuenta y le mostraron la tarjeta, el cartón rojo. Aquí se va Brambila y también seguramente a Ropni por esa acción irrespetuosa, por haberse liado. Pero vamos con Rigoberto Núñez acompañando a nuestro Rigo y aquí el equipo del Sky continúa al frente de la acción del gran grupo. Perfecto. Arroba Senaldeporte, numeral Fuerza Colombia. Sigue llegando los Twitter de...